Oh, ya que el ladrillo era más, que el sariado le brinda, que yo le habría de robar. ¡Ah, ya lo soy solterito! No me acuerdo... ¡Y ahora ¿no les vienes ahora? ¡Adiós! Duerme, duerme, manuela, este sueño, ese sueño de amores y delicias Que para mí se acabaron caricias, ese tiempo Manuela se acabó Cuando te hirvies tu hermoso cabello y después te pides en el espejo Notarás que te falta un cadejo, que en un tiempo mi mano lo cortó Madre grita se me hace imposible querer a otra y amarla más que a nadie Madre grita se me hace imposible querer a otra y amarla más que a ti Y separme luceros brillantes, que separen los gritos tan hermosos El menino antorredo y cariñoso también lo harán por reírse de él ¡Gracias!